Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel. Vamos a ver. Acá está, ¿qué es lo que pasa? Detecto una red de plantas asociadas a R.A.P. Mis escáneres sugieren que pueden ser intercambiadas para crear combinaciones de tres. Hubo algo parecido en mi teléfono. Puedes usar solis para mejorar las plantas. Realiza 100 combinaciones para retrotar a esos solis. Bueno. Preparados, listos, a cambiar. Bueno. Bueno, a ver qué podemos combinar acá. Combinaciones, vamos. Vamos a combinar todo esto. Rápidamente, empezando por acá. A ver, acá puedo combinar. Bueno, a ver, acá puedo combinar también. Sí, puedo. Puedo combinarlos. Acá puedo, 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 puedo. Vamos a hacerlo más rápidamente posible. Ahí está. Acá también puedo combinar. Bueno, acá no puedo. Acá sí puedo. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Acá arriba. Acá arriba. Ahí está. Genial. Bueno, ahí puedo. Genial, sí puedo. Acá también puedo. Acá puedo. Puedo. Bueno, parece que soy un poco bastante bueno para las combinaciones. Aquí no me está dando nada de problema. Bueno, vamos a darle esta mejor acá. No se duerman. Bueno, a esto también lo vamos a dar con esto. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Puedo combinar acá? Acá también puedo. Puedo también acá. Claro que puedo. Ahí puedo. Puedo. Puedo arriba. Acá también puedo. Genial, puedo acá. Genial. Vamos con las combinaciones más claras. Vamos acá a bajar esto arriba. A ver, ¿qué tenemos acá? Peñal, ¿puedo acá? Puedo. Bueno, acá también puedo acá arriba. Acá puedo. Puedo. Bueno, estoy pudiendo en todas las direcciones. Eso es lo bueno. Bueno, a ver, acá, ¿dónde puedo? Acá puedo. Puedo. Bueno, esto de hacer las combinaciones son un poco raros. A ver, ¿dónde tengo acá? ¿Dónde puedo? Acá puedo. Acá puedo. Genial. Y eso. Vamos con malísimos. Acá. Una rara combinación, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, acá puedo también. Lastimosamente acá se me comieron una planta. No puedo ayudarlos. Bueno, ahí sí, ahora sí puedo. Arriba, arriba, vamos. Arriba, perfecto. Bien, perfecto. Muy bien. Bendito sea que nos ayude. Nos falta muy poco. Vamos arriba, abajo. Bien, vamos. Bueno, a ver, las combinaciones raras vamos a hacerlas ahora. Bueno, ya nos falta muy poco para terminar esto, así que bueno. Muy pocas combinaciones, así que no nos desliferemos porque vamos a perder. Vamos a hacer un fake. Acá tenemos, vamos. Acá arriba, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, que estos malditos nos van a matar. Acá tenemos a estar juntos. Bien, acá tenemos las catapultas. Vamos. Acá tenemos. Ay, ay, bueno, acá. Perfecto, estamos bien. Solamente nos falta una combinación. Bueno, ¿cuál podría ser? Veamos acá esta combinación y listo, señores. Por fin, completamos tiempos modernos día 8. Desbloquea a sombra Z. Quedan dos niveles. Bueno, gente, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente nivel. Adiós.